saludar ahora a dos amigas, a las comadres, a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, y a la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Vicente, mi queridísima comadrita, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo los trata esta semana? De mañaneras. Ya le vamos a entrar con todo, mi querida Alina, ¿no pediste tu acreditación para la mañanera, como dice Jairo? Pues mira, a es que no me la quiero perder, ¿eh? Y al ver que no quiere nadie de sus amistades, que primero se la pasaron inflando a Xochimilco, y ahora la dejan sola ahí en su mini salón de tesorería, en su mini narrativa, en su mini todo, la verdad es que sí den ganas de ir a ver esos sketches en vivo, son gratis, entonces, en una de esas sí, pues, ¿por qué no vamos? Por cierto, ¿qué piensan de estos, de estas cosas? En la mañanera, el show de, en la mañanera del presidente, el show de Jorge Ramos, y en la mañanera, el show de Xochimil Galvez. Arranco con tus comentarios, Laura. Pues mira, la de la mañanera es bastante jocoso, ahora sí que en palabras del maestro Jairo, está para reírnos, está para divertirnos, la amenaza es que iba a ser todos los días a las diez, un poco tarde, pero bueno, este, más tarde de esa hora, empezó a las doce, y ya no va a ser diario, va a ser cada tercer día, este, la verdad es que está para, para la botana, me parece que es lo que les toca hacer para ver si arrancan uno o dos puntitos a los indefinidos, a los que todavía no saben por quién votar, y que a lo mejor suponen que la chispa, la frescura, no sé, la risa fácil, es lo que la gente quiere de un político, entonces yo creo que esa es la, la, la búsqueda, ¿no? Y lo de Jorge Ramos, pues vaya, es un capítulo más de pan con lo mismo, siempre llega este sujeto, pues que podrá tener todas las tablas del mundo, pero tienen polillas sus tablas, la verdad, es muy lamentable ver cómo cada vez que llega, utiliza el mismo discurso de golpeteo, de insulto, este sujeto se me figura que es, digo, no sé si ustedes saben tejer, pero montar los puntos de un tejido es la cosa más sencilla del mundo, y si sabes hacer derecho y revés, aunque no voltees a ver lo que estás haciendo, te sale una bufanda en tres horas, así se me figura que Jorge Ramos supone que es dirigir el país, como que el presidente nada más se levanta, hace la mañanera y ya se va todo el día, no sé, a preparar gelatinas o flanes o pastel imposible, yo no sé, yo no sé si lo hace de verdad con, poniendo toda su inteligencia y toda su experiencia como periodista, porque vaya, yo creo que se ve muy forzado ese discurso de usted no lo está haciendo bien, los abrazos y balazos no son bien recibidos, es una vergüenza que hayan 160 y pico mil de muertos, pero siempre fuera de contexto, y yo creo que esta es la época electoral para un lado y para el otro de la frontera, en donde más pueden pegar supuestamente con aras o en aras de ganar más sensacionalismo, porque al final lo que se busca es tener público que pueda incidir para para un lado o para el otro de las preferencias, y lo que vemos de este lado en México, pues siempre es un lado sincronizado, entonces tienen que mandar a traer al primo que vive allá en Miami para pedirle que por favor pues le atice al fuego porque ya sus narrativas de violencia exacerbada no están pegando, y no estoy diciendo, de verdad no creo que nadie inteligente como la audiencia de Sin Censura vaya a creerse el cuento de que todo está muy bien, es que no está muy bien y por eso el presidente todos los días se reúne con la mesa de seguridad y todos los días están revisando de qué manera reorganizar las estrategias en uno o en otro lugar para evitar que siga habiendo brotes de violencia, y hemos visto que de verdad cada vez son menos durante los años de Calderón y de Peña, aquí en Morelos por ejemplo en los años de Calderón, cualquier día amanecían personas colgando de los puentes, no, no todo está muy bien por supuesto, pero de que hemos dado un brinco de aquel entonces a este ahora pues es inevitable y algo que el presidente siempre, siempre ha hecho hincapié es si vamos a las causas, si vamos a ver por qué la gente comete actos de violencia, pues todo se reduce a el olvido que vivieron de parte de los antiguos regímenes, a esta convertir a la gente en habitantes de cinturones de miseria donde no tenían acceso, vaya, ni al drenaje, eso ya te habla de una forma de trato de menosprecio de las clases, de las élites hacia la gente más humilde y entonces cuando el presidente empieza a transformar, porque esto es el inicio de una transformación, sí política, pero sobre todo social, en donde se atacan de frente los problemas y se busca que las personas que menos tuvieron oportunidades hoy tengan para empezar a construir un patrimonio, que tengan para que los hijos estudien, que tengan seguridad social, que tengan un modo honesto de vivir, pues empieza a cambiar la realidad, yo no estoy diciendo que sea, o sea, yo creo que este sujeto debe de vivir muy cerquita de Epcot Center o de estos lugares donde están los palacios de Harry Potter y se le debe de figurar que un golpe de varita y rápidamente esto cambia, yo creo que esa es la narrativa más pobre que podríamos esperar, pues de un periodista de tantos años de ejercer el periodismo, no de creer que en un sexenio se van a borrar años de una espiral de violencia y de una pobreza tan generalizada como en la que nos sumieron los prianistas del pasado, ¿no? Habría que reconocerle a Jorge Ramos que le picó la cresta, con mucho respeto lo digo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también se pronuncia por el tema de los migrantes, el tema migratorio, querida Aline.